La foto en primera plana del semanario Weekly World News es en verdad impresionante. Tomada bajo el agua, muestra a una niña de 11 años cuyo cuerpo semidesnudo se encuentra a punto de ser atrapado entre las mandíbulas desmesuradamente abiertas de un gigantesco cocodrilo. Instantes después, esas fauces se cierran sobre el cuerpo de la joven triturándolo. Quizás lo más horrible de todo sea el que la foto fue tomada por el padre de la víctima. OnStar, patrocinante oficial de la Vino Tinto y Onda, la superestación, presentan Nuestro Insólito Universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado 3664. El suceso, del cual la foto descrita al comienzo es macabra evidencia, tuvo lugar en Dar es Salaam, Tanzania, cuando Mark Allen y su hija Sheila se encontraban en una reserva para animales salvajes a 225 millas tierra adentro. Más o menos al mediodía del 15 de mayo de 1990, padre e hija decidieron bañarse en un río de aguas cristalinas, aprovechando Mark para fotografiar a varios hipopótamos que retosaban bajo la superficie. Aparte de su cámara especial, para tomas submarinas, usaba máscara protectora y tanque de oxígeno. Sheila, quien solo deseaba refrescarse, vestía traje de baño tipo bikini. Experta nadadora de vez en cuando tomaba aire y descendía hacia el fondo para observar a su padre tomando fotos. Según lo relató posteriormente Mark Allen, cuando Sheila nadaba sumergida hacia él, notó algo extraño. El rostro de la niña, con los ojos desmesuradamente abiertos, era una máscara de terror. Sin entender aún lo que ocurría, se dio cuenta de que la parte inferior del bikini de su hija había desaparecido. Fue entonces cuando vio tras ella al gigantesco cocodrilo. Cuando la fiera alcanzó a Sheila, abrió sus enormes fauces, y a pesar de los desesperados esfuerzos de la niña por escapar, aquellas mandíbulas se cerraron sobre su cuerpo, triturándolo. Atónito y paralizado por la sorpresa, Mark Allen, aún con la cámara en las manos, contempló impotente como el agua hasta entonces cristalina, se teñía de rojo. Instantes después, y con los restos de Sheila entre sus fauces, el gigantesco saurio desapareció río adentro. Horrorizado, Allen subió a la superficie pidiendo auxilio. Pero ya era demasiado tarde, pues si bien algunos lugareños acudieron en su ayuda, no quedaba ni rastro del gran cocodrilo. Lo inexplicable de esa tragedia es que Mark Allen sabía que además de hipopótamos, también merodeaban cocodrilos en aquel tramo de río, pero aún así permitió que su hija se bañara en tan peligrosas aguas. Más insólito todavía es que a pesar de haber declarado a los periódicos que se había quedado paralizado por la sorpresa, disparó con la cámara, obteniendo una foto perfecta. En ella puede verse como las fauces del cocodrilo están a punto de cerrarse sobre el cuerpo de la niña, quien desesperadamente trata de evadir esa trampa mortal. No tenía idea, declaró Allen posteriormente, añadiendo, creo que disparé el obturador sin darme cuenta, y no fue sino después de revelado el rollo, cuando vi de nuevo aquella horrible escena. A lo anterior nada se puede añadir, excepto que Mark Allen es fotógrafo de renombre, famoso por las espectaculares vistas que tomó de la planicie Serengeti y el monte Kilimanjaro. Esa macabra foto de su hija a punto de morir, perfectamente en foco, bien encuadrada y de inusual nitidez, da mucho que pensar.